Quiero un fuerte ruido para Benz y Chávez Fuerte ese ruido, fuerte ese ruido Ya ven como su ruido se motiva Ya vieron como están las batallas Sigan haciendo ese ruido Ustedes en casa sigan votando, sigan atentos Espérense porque en la siguiente ronda ya va a haber votaciones por temática Y se va a poner interesante Más Hey, 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 que trance Guadalajara ¿Cómo andamos o qué? ¡Buenos días, Vietnam! Llevando el Benz, bro De mamá Un fuerte ruido para Tequila, Don Ramón Wow, esta madre está sabrosa Ok, el Tequila Ok, vamos a continuar Muchachos, Piero, Papelo, Tijera Comienza Benz Estos son huevos, perro Ok Este, ya saben Ocho por ocho Tres vueltas a doble tempo Benz, tú comienzas Gente, estamos listos Dale, uno chido, milord Toda la gente arriba aquí, mira como rima este en sí Sabemos que tenemos crema cuando hablo de stream free Quiero que toda Guadalajara hagan ruido pa' mí Estás más muerta que mi abuela con COVID Hijo de puta lo hago, lo sabes, desde morro yo estoy poniendo mi frase Toda la gente pregunta, gordo, ¿cómo tienes las clases? Negro, tú no te la sabes, este es tu dedo menos favorito, Julio César Chávez Te traza mi pen, Z, 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 estoy harto de tus dos de libreta Así que mejor en esto no metas, loco tú a mí nunca me representas Es que para ti esta batalla es lo mejor de tu vida y tu carrera resuelta Pero para mí esta batalla nada más te esprecopeo antes de la fiesta Loco yo sueno muy alta, loco tú dale gas, tú rapeas tan mal Que si entrarás una compedera, pero es que rapean mal Quedarías en segundo lugar, loco tú le pegas fatal Jamás en tu vida tendrías esta puta calidad A mí negro yo no me equivoco, ten cuidado que si viene el coco Toda la gente me está diciendo, hermano, la verdad que me estoy quedando loco La verdad cuando este cabrón no le entiende nada Entonces esta rima va dirigida al técnico de sonido Si le subes a los micros, no me enojo Tengo mi rap y yo tengo mis fanes, quizás y también mis habilidades Te he cuidado cuando en el toclade, sabes que le gano el Chévez por despojo Un saludo a toda la banda que me vio nacer en el Parque Rojo Los que saben de rap, saben que aquí debería de estar el oso Los que saben de rap, saben que aquí debería de estar el oso Loco tú nada más te estás que por eso eres grandioso Y todavía le mandas saludos a los del Parque Rojo Perder con el oso, neta ves que oso, rapeas de culero y tú más Loco yo le pego genial, tú jamás en tu vida te tiras esta habilidad Loco a ti nadie te quiere, le pegas bien ojete Tu abuela no se murió de COVID, dijo que estaba muerta para ya no verte Dijo que estaba muerta para no verme, después se estuvo en la clase siguiente Si estuviera muerta para no verme en mis sueños no me diría hijo presente Aquí yo te estoy ya recibiendo mi hermano, si sabes hermano te digo que yo siempre soy absurdo No eres de mi abuela que quizás ya no me apoyan las batallas pero si en el otro mundo Shepro, Shepro, les digo que yo vengo del anexo Piches adictos a piedra y el sexo, flexo, flexo, mucho flexo Oye mi hermano pero esto es calle de verdad, tú que sabes de eso Me siento lírico, soy un mítico, pásame el micro y un violador del verso Este no sabe como mierda me quiere a mí hablar de reales Eso no me cabe, eso no me vale, loco suenan iguales Loco yo soy el Chávez, vengo de Ciudad Juárez Donde hay barrios, la calle, que ni siquiera calles Así que mejor que te calles Yo tengo los ritmos que quieres tener pero amiguito nunca te sales Es que siempre haces lo mismo, loco ya es algo distinto Tú eres un chingo de rollo, pero con nada de ritmo Ok gente vamos a continuar con el segundo round Tú terminaste, tú comienzas Entonces tú haces la pregunta primero O sea que técnicamente tú empiezas a hacer la pregunta ¿Listo? Ok, 4x4 Ey, ¿qué obtienes ese beat? Dale wey Oh, por fin un cochinido wey La mano arriba es que vamos a verlo y lleno que traza Chávez, ¿qué opinas de los murciélagos? Que me la pelan como tus retruécanos Esas rimas que según difíciles me salen Solo haces para espantar a rivales A ver Si te explicaron que el premio no es comida No, pero sí Rap que llena la vida Porque yo soy el hip hop desde que mortifica Sabemos que esta mierda es cultura ¿Qué significa? Una pregunta ¿Cuánto es 12 más 1? ¿Qué chingados te importa pinche culo? ¿Quieres saber cuánto es 12 más 1? Te la meto por el 5 y te estimulo No me digas culo Pregunta, pregunta Wey, ¿cuándo vas a dejar de interrumpirme? Cuando sueltes algo que pueda entretenerme Y no seas como casa sola, casa sola sin los chistes Oye, dime, ¿tienes los huevos? ¿Qué? Si quieres te los meto y me pito con veneno Loco, así está más bueno Tú para qué hablas si eres puro relleno Pregunta ¿Neta no te cansas? No, porque me entrenó el garza Y también la gente que me llena de confianza Te hablaría de corazón Pero ese no te alcanza Pregunta ¿Te pregunto? Pues sí, pinche puto Que no entiendes el formato, neta ¿O eres bruto? ¿Cómo me van a poner a este ya todos juntos? Pregunta Lo que es que das pena ajena Porque estoy rapeando con el Teo y el Sema Y me gusta eso de dilema Porque antes de ser rapero Yo fui un fan de la escena Pregunta ¿Otra pregunta de más? Güey, es que estoy harto ya Que volteé a ver a los jueces Para que le griten su punchline Buscando su aprobación Como si fueran tus papás Pregunta Cállate mejor Eso no es pregunta, campeón Si quieres yo te enseño En mi intervención Un curso en la primaria Pa' que aprendas español Oye ¿Te gusta Quick Learning? A mí me gusta más el español Por eso ando tranquilo Haciendo mi improvisación Eso no fue pregunta Y este es quien le preguntó Pregunta Pregúntame ahora tú a mí Porque yo tengo demasiado skill Saben que yo tengo frases Yo fui el hijo de su puta madre Que le preguntó al Chávez Tiempo ¿Qué preguntones andan, eh? Tenemos a Chávez del lado derecho Y a Benz del lado izquierdo Mis jueces listos Y el conteo dice Tres, dos, uno Réplica Vámonos con la réplica ¿Cómo va la réplica? Cuatro por cuatro Cuatro vueltas A doble tempo Ok ¿Ey, que obtienes esa base? Gente, ¿en dónde estamos? Esto es el origen Freestyle El origen Freestyle ¿Para preguntar mal o para responder? Uh, la, la Ok Se lo damos en tres, dos, uno Ya estuvo de entretenerse Ahora barra para raperos Esa mierda que siempre le escupe fuego Cree que porque viene de Juárez A mí me causa miedo Tesla también de ahí Y es un pinche pocos huevos Dicen que Tesla es un pinche pocos huevos Con razón el loco no te invita a sus videos Loco, acuérdate que el freestyle es unida Y si le tiras fade se nota que tú lo envidias No lo entidio Lo admiro También se quiere No me invite a sus videos Ay, me duele No lo entiende En esta sede No me invita a derrapear Porque el rapear no puede ¿Cómo que el rapear no puede? ¿Qué no estás viendo que subo el level? ¿Qué no estás viendo que no eres potente? Menos que si yo me pongo enfrente Que yo si vengo de un barrio de Juárez Que es de delincuentes Pero este pinche niño rata Que juega a Minecraft Nunca lo entiende Mano Sabes que no sientas el coloso Juego Minecraft Pico y pala Y a mi rival lo destrozo Hoy lo voy a mandar directo Pal calabozo Sentirse delincuente No es algo de estar orgulloso Yo no estoy orgulloso de ser delincuente Yo estoy orgulloso de toda mi gente Tú estás orgulloso de tirar las rimas de siempre Y estar orgulloso de eso si está bien ojetre Tiro las rimas de siempre Porque soy el de siempre Siempre haciendo lo mismo Rapeando 24-7 Hay para la gente que se ofrece o que se siente No soy el culo de la gente Soy el rap que te represente ¿Quién me represente? Si para rap ya tú no eres digno Mejor vete para tu casa Y abrete un libro Aquí hay alguien que vive rap Aquí hay alguien que respira hip hop El rap está frente a tus ojos Ven, solo es cuestión de abrirlos Tiempo Fuerte ese ruido para mis ems Así es Ok, les recuerdo Ya no hay foto de réplica Foto directo Cierran los ojitos y pam Tiran la mano Ok Chávez de mi lado derecho Bains de mi lado izquierdo Jueces listos Y dice 3, 2, 1 Se la lleva Chávez Fuerte ese ruido para mí Ruedo para mi carnalito Bains Ruedo para mi carnalito Bains Ruedo para mi carnalito Bains